Esto, no lo sabías, seis de las más extrañas teorías científicas olvidadas de la historia. Hipótesis acerca de experimentos terroríficos para determinar la mejor manera de sobrevivir. A climas helados, creencias erróneas, como la predicción del tiempo con animales muertos, telepatía, morfina para manzanas y otras extravagancias, se han tratado de comprobar a lo largo de los últimos 500 años. Probablemente nos sorprenda saber que estas teorías no superaron los criterios establecidos por el rigor científico, pese a la convicción. Y los argumentos de quienes las defendían. Hadas darwinistas. En 1913, el clérigo Charles Webster Leadbeater publicó un libro llamado El lado secreto de las cosas, con el cual trató de crear un nuevo árbol evolutivo de hadas. Afirmaba que eran parte del mundo vegetal, que dependían del pasto, la avena y el trigo para vivir. También afirmó que se alimentaban de hormigas y abejas, y que actualmente están en el estadio natural de minúsculos espíritus de la naturaleza. Según el clérigo, las razas tenían diferentes colores, lo que diferenciaba a las tribus. Así como las plumas en las especies de pájaros diferentes. Pero como las hadas no existen, Leadbeater no pudo comprobar nada. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentá, científico loco. La medicina en la Alemania Nacional Socialista. El Dr. Zygmunt Ratscher realizó algunos de los experimentos más horribles durante esta era, en el campo de concentración de Dachau. En el sur de Alemania, uno de los que realizaba con más frecuencia, tenía que ver con el frío extremo. Quería saber cuál era la mejor manera de tratar pilotos que habían tenido que escapar de su nave en paracaídas, en el Mar del Norte. Estas pruebas también le servían para simular las condiciones climáticas con las que tenían que lidiar los soldados alemanes en el frente de la guerra. Así que en invierno obligaba a los prisioneros a pararse en el exterior durante 14 horas, o los forzaba a meterse en un tanque de agua helada. Cuando perdían la conciencia, los revivía, o trataba, con agua caliente. Sin embargo, Heinrich Himmler, uno de los oficiales de más alto rango, tenía una teoría distinta. Aseguraba que las esposas de los pescadores del Mar del Norte revivían a sus maridos, cuando terminaban en el mar, con el calor del cuerpo. Para comprobar la hipótesis de Himmler, mujeres gitanas fueron enviadas a Dachau a solicitud de Ratscher. El médico las obligaba a quitarse la ropa y acostarse con víctimas de hipotermia. Concluyeron que lo más efectivo eran los baños de agua caliente. La sal milagrosa. El homeópata estadounidense Charles Wentworth Littlefield aseguraba haber descubierto el secreto de la vida. Cuando atendía a pacientes que habían sufrido una cortadura, oraba para curarlos. Un día tomó una muestra de sales orgánicas, que ayudan a que la sangre coagule, y empezó a rezar pensando en un pollo. Cuando analizó la muestra bajo un microscopio, se sorprendió al ver que la formación de cristales de sal era igualita al pollo en el que había estado pensando. Asumiendo que tenía poderes telepáticos, Littlefield publicó un libro en el que aseguraba que al fijar sus pensamientos en pequeños montones de sal, había logrado reproducir con los cristales la silueta del tío Sam. La característica e ilustración de un hombre vestido con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Según el homeópata, las sales también se transformaban en animales minúsculos como cangrejos o peces. Incluso en humanos de tamaño miniatura. La mayoría de las especies no estaban vivas, a excepción de una raza microscópica de pulpos, que según Littlefield eran el origen de la vida en la tierra. Las manzanas también tienen sentimientos. Contrario a lo que él creía, el novelista sueco August Strindberg no era un científico. Según una de sus teorías, las plantas tenían un sistema nervioso. Para comprobarlo, se llevaba jeringas a sus caminatas diurnas y le inyectaba morfina a las plantas con las que se cruzaba, para determinar si exhibían los efectos del consumo de drogas. Un día un policía lo vio haciendo estas cosas extrañas y lo metió preso, pero fue puesto en libertad cuando dijo que estaba haciendo una especie de experimento científico. El funcionario se dio cuenta que era más bien un excéntrico inofensivo y no un envenenador de frutas. Hola, homúnculo. El homúnculo era una especie de humano artificial que los alquimistas cultivaban en sus laboratorios. Sin duda, la historia más famosa de una de estas creaciones es la de Paracelso, un médico suizo alemán que vivió entre 1493 y 1541. También era químico, astrólogo, místico, alcohólico y alquimista. En su libro, Der rerum natura, el autor se refiere al tema de la siguiente manera. Hay que dejar que el esperma de un hombre se pudra en un frasco durante 40 días, cuando haya transcurrido este periodo, será algo así como un hombre, pero transparente y sin cuerpo. Si se le cuida y le menta con sangre humana, durante 40 semanas se convertirá en un infante. Paracelsus, de hecho, afirmaba haber creado un homúnculo de 30 centímetros, siguiendo estas indicaciones. La vida de los pájaros. La obra maestra del filósofo inglés Thomas Brown, quien vivió en el siglo XVII, fue Pseudodoxia epidémica, un libro publicado en 1646. Era un catálogo inmenso de creencias erróneas que tenía la población, y que incluía los extraños experimentos de Brown para probar o refutar estas creencias. Uno de los errores vulgares que el filósofo investigó, fue la idea de que guindar, de una cuerda a un pájaro martín pescador, muerto, guindar significa como agarrar del cuello a una soga, lo convertía en una precisa veleta para determinar la dirección del viento. Así que Brown consiguió uno de estos ejemplares y lo guindó, comprobando que se movía de manera aleatoria. Hizo lo mismo con otro pájaro de la misma especie y lo puso al lado. Ambos animales empezaron a moverse en distintas direcciones. Fue así como el inglés verificó que los martín pescador no tienen habilidades para predecir la dirección del viento, y menos muertos. Si te gustó el video, por favor dale like y dejame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.